Hay que decir, esperen un segundito, no se pierdan en este momento radial increíble. Está cancelado, hay censura. Está cancelado, la gente corre, desesperada, mientras trata de solucionar el problema que tiene Tomás Quintín. La gente se huela, claro. Claro, claro. No, ya está. Quintín, si no ibas a decir nada importado. Ahora creo que tengo que decir algo importante. Zarpado, sí. No, que Juli se va a dar cuenta que por ahí no queremos, por ahí estar acá, porque vamos a estar temblando de frío y con la voz moviéndose. Me da miedo que Juli quiera hacer un programa en Bariloche y hacerlo al aire libre. Claro, creo que ya se debe escuchar el viento en el micrófono y es como si estuviésemos haciéndolo desde una embarcación. No es grave, somos la radio que ves y, digamos, Metallica tocó arriba de un barco. ¿Qué somos nosotros, Me? Metallica. Entienden, va por ese lado. Todo es loco, Che. Saben que la semana que viene cumplimos un año al aire, ¿no? Te digo, porque si están preparando una sorpresa y eso es la semana que viene, el sábado que viene. Los globos perlados llegaban el viernes. El viernes. Así que tenemos tiempo todavía para inflarlos. Se está ensayando una coreo. ¿Un TikTok? ¿En serio? Un bachi challenge. Un challenge. Bien, bien, me gusta. Sí, así que ahí veremos. Deberíamos hacer. No se lo pierdan. Bueno, el sábado que viene hay un gran festejo grande, Urbana Play Club. Mi expectativa es que venga Roger Federer, la hora que se retiró, ¿no? Claro. Me fui al carajo. En el tiempo libre. ¿Puedes decir que no llegamos? Sí, por ahí. Sí. Tal vez. Lo que sí te podemos prometer es un pernil, que entre un pernil en un momento así, hagamos sanguchitos. Eso sí. ¿Prendido fuego? A mano alzada. Perfecto. Hay algo cierto, y con esto te digo, me retiro, pero les quiero comentar, a ver si piensan igual. El que se levanta temprano, seis y media de la mañana, a las diez, este horario, un pernil me vendría espectacular. Claro. Bueno, soñan grande, soñan grande. Soñale arriba, Sofí. Sí. ¿Qué? ¿Vas a traerlo? Soñale arriba. ¿Verdad? Yo no dejaría de soñar. Me emociona. Me estoy ilusionando porque Sofí se miran entre ellas y se ríen, ¿viste? Como diciendo, ahí nos descubrieron, entonces, están tan nerviosas, están nerviosas. Se viene, para mí se viene. Bueno, chicos, les dejamos con un gran programa. Buen fin de semana. Buen punto caramelo. Urbana Play Club. Activaste el sábado con dos horas de la mejor música y todo el deporte. Sofí Martínez y Martín Bachiller. Urbana Play Club. Cada sábado, de 8 a 10, en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Revivir los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care. The traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend. To take you out of this place. ¡Suscríbete al canal! 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 de una samba. ¿Un Zita Rosa o un Leo Mattioli? O si está para Quevedo. ¿Entendés? Bien. Leo al asador o asadora y lo asisto. Bien. Como una copilota del asado. Muy bien. No sirvo mucho pero estoy atenta al clima musical. Yo en el asado preparo guarniciones, ensaladas. Un rol que fue muy patriarcal en algún momento. En Japón. En Japón. Patriarcal fue ahí, sí. Y ahora como que todos hacemos todos, soy esa y también soy la que entretiene a la niñez, niños, niñas. Bien. Porque yo no... Esto es fundamental, Yulki, no es un asado. Bueno, llévenme a sus asados. Hacé de todo, Yulki. Hago de todo. Yo soy muy bueno para la sobremesa. ¿A las tardes? No, depende si quiero ir o no. Por ahí no tengo tantas ganas y llego tarde pero si es un amigo que quiero, llego temprano. Pero me gusta la sobremesa, quedarme charlando, comprar las cosas cuando están todos cansados. Viste, por ahí ya están todos... Eso es bueno. Y yo activo. Bien. Voy a buscar más hielo, tranqui, yo voy. Estoy pila para la sobremesa. Muy bueno. Y que no caiga porque a veces comen mucho y están todos así y yo, tiene un chiste, vamos arriba, que quieren un cafecito, te activo, ese vaso le falta coca, dale, vamos, arriba, vamos, dale. Es espectacular y es una manera de sentir que podemos ser Messi también de alguna manera. No en el fútbol, sí en un rol, en un asado. Buenos días para todos y para todas. tres. Hola, me llamo Sábado, hoy es tu día, aprovechame, ¿qué vas a hacer? Acortar el pasto, yoga voy a hacer, sabásame, enduir paredes, pelis voy a ver, me hago una escapada, al campo, escribo una canción, ya está, amigas me visitan, hoy cocino yo, qué rico. Ya empieza Punto Caramelo, el sábado suéltate el pelo, escucho Punto Caramelo, es todo, todo lo que quiero. Hola, me llamo Sábado, hoy es tu día, aprovechame, ¿qué vas a hacer? Hola, buen día Punto Caramelo, ¿cómo andan? Acá en el laburo. Yo en el asado, puedo tener varios roles, me encanta hacer el asado, pero si no lo hago, trato de hacerle compañía siempre al asador, porque tiene momentos que está solo, y que esté bien hidratado, no tanto con bebida alcohólica, sino con agua, que es muy importante. Sonó irónico, para mí es con bebida alcohólica, a las 11 se le dice, ¿para qué estás? Y puede ser un aperitivo, tranquilamente, eso es lo que recorre hoy este programa, que ya tiene hambre, hasta las 13 en vivo, Punto Caramelo, Shulkin, Quintín, Palma, Solicito Rosa, Buen día, Buen día. This world can hurt you, it cuts you deep, and leaves a scar, things fall apart, but nothing breaks like a heart, nothing breaks like a heart, I heard you on the phone last night, we live and die by pretty lies, you know it, we both know it, these silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking, we both know it, we got all night to fall in love, but just like that, we fall apart, we're broken, we're broken, nothing, nothing, nothing gonna save us now, well, there's broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark, and there's broken records, spinning less circles in the bar, spinning round in the bar, this world can hurt you, it cuts you deep, and leaves a scar, things fall apart, but nothing breaks like a heart, nothing breaks like a heart, we'll leave each other cold as ice, and high and dry, the desert wind is blowing, it's blowing, remember what you said to me, you were drunk in love in Tennessee, and I hold it, we both know it, there's nothing, nothing, nothing gonna save us now, nothing, nothing, nothing gonna save us now, well, there's broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark, and there's broken records, spinning less circles in the bar, spinning rounds in the bar, this world can hurt you, it cuts you deep, and leaves a scar, things fall apart, nothing breaks like a heart, 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 Gracias por ver el video 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 No me digan que no. Bueno, les cuento un poco de la historia, si quieren, de los toldos y el queso. Hace como 70 años hay inmigrantes suizos y holandeses que llegaron y que se instalaron ahí en los toldos y trajeron consigo el queso Gouda, que era propio de sus terruños. Entonces, como el hit de la fiesta del queso es el queso Gouda, pero después vinieron, por supuesto, también italianos y españoles y trajeron sardo, proboleta, pategras, parmesano. Aprendan, ¿ves? Cuando decís, traigan lo que quieran, decís, abrís tu casa y traen cualquier cosa. Mani japonés, trae. Trae mani japonés del chino. Hacé como los suezos, los holandeses. Mani japonés, trae queso, traete un queso. ¿Cómo eligieron de distintos países un mismo lugar para llevar queso? Se ve que se corrió la bola. Llevemos queso ahí. Bueno, es que hay algo también con la cultura del tambo en esa zona y que obviamente hace que pueda ser un buen queso. No solamente la receta, sino también la materia prima, que hace que sea de mucha calidad. Estaban los monjes benedictinos también, que vivían en ese lugar, que empezaron a elaborar un queso como Dios manda. Quería decir esto y lo traje. Un boludo. Preparado, los monjes benedictinos empezaron a hacer ese queso con la receta de los suizos, de los holandeses, de los italianos. Ahí están los monjes, está a hacer queso. Ni están los monjes, están sacando una burrata, vos te estás riendo con quieta, pedí perdón. ¿Solo de vaca? A todos los toldos. No, también de burra. ¿De cabra? No, también de cabra, sí, sí, todo tipo de queso, porque el tambo obviamente... Cuando empiezo a dictar, real, estoy a cuenta ya de los gestos. No, no, ¿cómo se miran? Es muy genial. Es que... Muy genial. Real, me decían Tito Bonano, porque estoy atajando penales desde que llegué, más o menos. Tito Bonano es un arquero de los 90. Gracias, gracias. Googleé la banda. Digo por si hay alguien nuevo, claro. Bueno, el protagonista de este festival es el Gouda y durante la celebración se van a poder hacer muchas cosas como degustar y comprar distintas variedades de queso. Me refiero a degustar. Conocer un poco la producción, te lo hacen ahí a Obivo, te comés un queso recién hecho. Muy bueno, Sol. Dale, boluda. No le digas a mi mamá. No, 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 yo sola le digas. No, es una complicidad. Por supuesto que también va a haber chacinados, cervezas artesanales, alfajores, dulces y conservas de la región. Es muy rica la miel. ¿Pueden tomar cerveza los monjes? Qué buena pregunta. Eso estaría bueno que lo averigües en esta visita guiada aquí en el Moresterio Benedictino Santa María de los Toldos. Bien. Donde ahí también hacen queso y vas a poder ver el proceso de elaboración y comprarte ahí algunos quesos. Para mí es como la madre lactante, que puede una pinta, bueno, media pinta, ¿entendés? No, si está dando la zeta. O sea, yo que estás comparando un monje con una madre lactante. ¿Vos comparaste un monje con una madre lactante? Sí. Bien, bien, bueno. Porque tiene un límite, no puede tomar tanta cerveza. Toma como media pinta, un poquito y listo. Y ya está. Bueno, mientras pueden googlear ustedes si los monjes toman cerveza o la banda Twitchera también, que saludo y abrazo, que está muy activa y participando. La banda Twitchera preguntándose por Tito Bonano. Por Tito Bonano y es la banda Quesera. ¿Cuántos quesos se pueden comer? El usuario le manda un queso. Porque es un festival de quesos donde hay un millón de quesos. Sí. Pero más o menos, una persona por medio, ¿cuántos quesos puede comer? ¿Cuál es el límite? En un día. Sí. ¿Cuántos quesos comemos? ¿En gramos? Nunca, no sé. Un cassette. Unos dados. Y yo creo que hasta 100 gramos puede ser como... Es muy poquito 100 gramos. Por eso. Pero si vas a comerte varias veces 100 gramos, decís... ¿Más de 100 gramos? 100 gramos es muy poquito. Pero vos pensás y compras queso de máquina. Comprás 100 gramos. ¿Lo ves todo? No es lo mismo 100 gramos de pluma que 100 gramos de queso. Pero te estás haciendo 300 kilómetros para ir metiendo el queso. Por 100 gramos. Mándale 200 gramos más. No, lo ves todo ese día. No hay límite. Es mucho, llena mucho el queso. ¿Soy 100 gramos? Hacele... ¿Qué es 100 gramos? No, es esto. Es un poquito. Hace él como si fuese un centímetro de queso. O un cafecito. O un micropene. Por eso los invito a quedarse todo el fin de semana también. Para que puedan comer queso, los toldos, todo el fin de semana. Que es la capital del Gouda. Vas a comerte un pedazo de queso Gouda. Qué bueno. Me parece que es un lindo plan para hacer. Y para hacer la ruta del queso. Que obviamente tienen que hacer este recorrido. Que vas a ver todo el proceso de elaboración. Vas a poder comprar. Pienso que te podés comer hasta 150 gramos. Y traerte una hormita de queso. O sea, digo, no solamente la vas a comer ahí toda. Sino que vas a traerte. Muy loco que haya vino patero. ¿Hay queso patero? Porque vos viste que a los pibes se les dice que tienen olor a queso. Ah, eso es lo que decís. Entonces, ¿puede haber queso patero? Ese es otro tipo de queso. Puede ser que haya. Y si no, tendrían que empezar a hacerlo. Porque movida de marketing me parece que puede tener mucho que ver. ¿Cuál es tu queso favorito? El sardo. El suspiro que se mandó. Es que me gusta todo. No, pará. Estoy muy enamorada. No, es que le dijiste tu primer beso. No, es que pará. Estoy muy en love con el Jalumi. Está muy compenetrada. Con un queso que se llama Jalumi. No, pero quería contarles algo más. Que si van a los toldos también pueden visitar algunos lugares como la Casa Museo de Eva Perón. Que es donde vivió ahí su niñez. Hay cartas que tienen pertenencias de toda la época. Está la máquina de coser de su madre con la que sostuvo la economía de toda la familia. Hay cartas que le mandaba Perón cuando estaba preso en la isla Martín García. Inclusive una que le pide casamiento. Hay muchos objetos ahí para visitar. Hay también para visitar la estación ferroviaria. Y una famosa heladería que se llama Don Mario. Que dicen que tiene el mejor helado de la Argentina. Así que también es una buena para ir a probar. ¿Tendrán helado de queso o no? Y por el tambo, te digo, tiene que haber mascarpone con frutos del bosque. Debe salir rico. Les cuento que hay otras fiestas este fin de semana porque está a tope. Y les digo sin repetir y sin soplar otras fiestas que hay este fin de semana por si no se van a los toldos. Vamos con la primera. En la Costa, fiesta nacional de la Corvina Negra. En Villa Gesell, la de la diversidad cultural. En General Alvarado, la fiesta gastronómica y de la cultura de las colectividades. En Leandro, en Alem, la del Cordero, al Verdino. En Varadero, la fiesta del Mate. En San Vicente, la de la Muzarela. En Marcos Paz, la fiesta nacional del jamón y la cerveza. En una de Guido Cáscara, hace mucho. La de la repostería. Punto Caramelo, con Julieta Pink, en Urbana Play. Música Gracias por ver el video 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 Y la hermana de Zidane Y se tiró el lance Si tiene lo reofendo Y si no tiene la deja pasar Y Zidane dijo no Se ve que tuvo Con mi hermana no Son escándalos en mundiales Que está rescatando Quintin Algo también que se dice mucho los futbolistas para chicanearse, los corners son un lugar donde se bardean mucho, son como susurros al oído. Claro. También hay una homosexualidad reprimida ahí, que en vez de besarse se pelean. Hay una confusión ahí. Pero a veces lo que se dice en al oído es, ¿saben la que es? Se tira el número de home banking. ¡Uuuh! Ahí va. Y le dice yo, tanto cero, tuc tuc tuc. Y por ahí se lo dicen al oído a un tipo que recién arranca su carrera. Claro. Que no tiene un mango. No tiene un mango. Y la verdad que se recalienta. Y a veces vos ves que tiene una patada terrible uno a otro y dices, ¿por qué le haces ese penal en el área? Y porque le tiró la cuenta de home banking al oído. Claro. Y lo provocó. Y el defensor tiene un resentimiento bárbaro si no puede ni pagar las despensas. Tiene totalmente sentido. ¡Rescatar! ¡Rescatar! ¡Odalijas alrededor! El capítulo de Maradona que siempre tenemos en este segmento. La verdad que Maradona siempre genera escándalos. Imaginate en un mundial. Imaginate. Doping 94, Estados Unidos. Maradona da positivo. Cinco días después de haberle ganado a Nigeria en el primer partido de la fase de grupo. Qué linda que era la selección esa. Por favor. Hermosa. Qué belleza. ¿Tu jugador favorito de esa selección? Maradona. No, Maradona. Maradona. Que vacile, le decía, vayan y diviértanse. Jueguen. Pásenla linda. La vida es una. Dénsela a los que tienen la misma remera que los tuyos. Claro. ¿Sol se saca selfies mientras tira hacia la columna? Es una pregunta. Es pregunta. Porque el viento y la selfie quedan re lindas. Chicas, hay un compañero. Estamos en el aire. De ahí surge esa imagen histórica de Maradona caminando con la enfermera. Claro, de la mano. Sí. ¿Está de la mano? Sí. Y ahí sale la frase, no me drogué, me cortaron las piernas. Claro. Igual sí se había drogado. Después está la de la mano de Dios. Sí. Una jugada realmente histórica que cuando mete la mano de Dios, hoy si se implementa el VAR, nos hubiéramos perdido de una narrativa que para nosotros fue muy importante para la construcción. Mirá, es verdad. Si anulaban ese gol. Y se dan las dos cosas espectaculares en ese gol, que es el mejor gol de todos los tiempos y una avivada. Que es como podemos ver, como un argentino puede romperla toda, tipo Favaloro. Y además también podemos romperla toda haciendo algo ilegal, algún delito, algún robo. También somos expertos y lo sabemos hacer muy bien. Escándalos en mundiales, rescatar con Tomás Hintín. Gol fantasma, Inglaterra, 1966. Jugaba una final contra Alemania, de un lado inglese, del otro lado... Alemania. Bien, me están siguiendo, me gusta. No solo se mueven como a la hija borracha. 66, 4 a 2, final. Ahora, uno de los goles es un gol fantasma. ¿Qué? 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 ¿De qué está hablando? ¿Cómo fantasma? ¿Qué? La pelota no entra dentro del arco, sino que entra por un costadito. Joder. Pero entra de una manera tal que engaña a los árbitros, que dice ¡Gol! 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 Y en ese momento como que no había tanta tecnología. De hecho, había solo teléfono fijo. Claro, con el teléfono fijo llegás a ver si alguien está en posición adelantada. Es un milagro. 4-2-2-2 es el prefijo de Londres. 4-2-2-2-2-2. Y ahí cobran un gol que no había sido. Y es el gol fantasma. Y salen campeones los ingleses en este mundial. ¿Cómo lo logran, eh? Esta sección de rescatar realmente te trae joyas que por ahí están escondidas. Sí. Y que a Piña le costó un montón de tiempo investigar cosas a Felipe Piña. Acá es tipo... Es un googleo, una virome, tachamos algo y vamos. Sí, estamos. Y la última que les traje hoy se llama Revolución Francesa. Sí. 2010, Mundial de Sudáfrica. Ubicación. Onga, 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 onga. Sol. Llega un momento... Sí. Francia. Está perdiendo 2-0 con México. En un momento se arma un quilombo entre un futbolista francés y su técnico. Sí. Y el entrenador le dice a su futbolista, Domenech, le dice a Nicolás Anelka. ¿Qué le dice? ¡Andate a la mierda, hijo de puta! En francés. En francés. Y ahí... Tensión en el equipo. ¿Cómo puede ser que insulte un jugador? Y no se tapaban en ese momento la boca para que no le leas los labios. Y ahí los franceses arman un comunicado que dice, con Anelka no. Con Anelka no. No, con Anelka no. Como pasa en el soñando, ¿no? No se toca. En el cual todo el plantel no iba a entrenar porque el entrenador había insultado a uno de los suyos. Y los franceses también aprovecharon. Tocás a uno, tocás a todo. Y también aprovecharon este compañerismo para rascarse a Tarlipey que hace en la casa un mes, diciendo, no, el entrenador puteó uno de los nuestros. Muy bueno. Chuc, me quedó tirado, comiendo papas y no sapin. Pero fue un caso en el cual, en un mundial, un plantel se planta a su entrenador. Fuerte lo que trajiste hoy, ¿eh? Y la verdad que me parece que el nombre rescatar habla mucho. Hasta ahora es lo mejor que tiene la sección, el nombre. Punto Caramelo en Urbana Play. ¡Gracias! 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 En minutos, llega el momento dulce a Punto Caramelo. Junto a Lerete Stevia, te invitamos a compartir la alegría de los momentos más dulces de la semana. Lerete Stevia, elegir lo rico. 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 Gracias por ver el video Escuchando a The Strokes en Punto Caramelo Ya indoor llevamos tranquilidad a las familias 14 grados, nublado, mucho viento Estamos en vivo hasta la una de la tarde Llegó el momento dulce a Punto Caramelo Junto a Ileret te invitamos a celebrar y compartir la alegría De los momentos más dulces de la semana Porque lo que nos hace bien, nos hace bien siempre Y ahora de una manera todavía más dulce Ileret Stevia, elegir lo rico Momentos dulces de la semana Sí, me encanta Didáctico Solcito como grupo Bueno, voy a agarrar uno Y dice Me permitieron jugar con el cosito de la ventanilla El cosito de la ventanilla Yo sospecho que puede ser Tomás Quintín Palma Una perspicacia en su mirada Porque se rió Porque se ríe su propio chico Es que me da cosita ser el primero en que sale Y bueno, disfrutalo Ah, bueno Es Quintín Sí Ay, qué lindo Vieron que en un momento evolucionó en el auto Bajar y subir la ventanilla Que dejó de ser como un picaporte, una manivela Sino que empezó a ser como un botoncito Que vos apretabas Sí Y bajabas Una perilla Sí Exacto Y esa perilla estaba inhabilitada en el asiento de atrás Porque se peinan nene y nenas que juegan con eso La traba de niñes Y el tipo siempre me decía Mirá, la verdad que lo inhabilité Porque me rompe la ventanilla ¿Quién es el tipo? Un chofer Un chofer Ah, ¿cómo se llama? Sí, porque empezó a hablar de un tipo ¿Cómo se llama el chofer? Entonces le digo al chofer Ariel Entonces le digo No, es un chofer personal Ah ¿Vos tenés chofer? Tengo un chofer ¿Siempre el mismo? Sí, pero es ¿Por qué no nos contaste antes? Me abarata costos Ah, es un... Claro ¿Vas a Rosario con él? Sí Ah Pero para poner un poco porque No abres nuevas ventanas No abres nuevas ventanas Ok, ok Enfoquémonos en el momento dulce Es que hasta ahora es todo dulce Lo que estás diciendo Y entonces Digo Ari Te jodes Y deshabilitada Sabiendo que yo me iba a comportar por ahí Como una manera que a él le molesta Sí Y yo digo Bueno, mira Por una hora te lo voy a habilitar Me dice él Porque estábamos haciendo un viaje Sí Y me lo habilita Y bueno Tuviste la libertad Empecé a jugar con la ventanilla Subí y bajé Fum, 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 fum Una hora entera Ari, poné tu brazo, poné tu brazo Ponía Fum, fum, fum Que le come el brazo, que no le come el brazo Que le come el brazo, que no le come el brazo Que yo dije Claro, o sea, el tuyo Sí Hermoso Entonces, una chica parecida a Nati J Me regaló un viaje en subte Este momento dulce de ser de Yulgin Sí Mirá ¿Por qué no? ¿Por qué? Estaba sin saldo Esto sucedió el martes Resulta que volví a perder mi sube Entonces hay una sube compartida en casa Y me lo olvidé Tenía que viajar en subte Y pensé que podía comprar la tarjetita Pero solo se puede comprar en las estaciones centrales O sea, de punta a punta Línea B, tenía que ir a Callao y Corrientes Entonces leí a una chica Te doy el pago del viaje Y vos me dejas pasar Pero obvio Y ella muy parecida a Nati J Muy bonita Me dijo, no, te lo regalo No, ¿cómo me lo vas a regalar? Marta le digo No, no, te lo regalo Y me regaló el viaje Como si fuese mi amiga Me parecía un gran gesto Me sonrió Y no nos volvimos a ver Porque se fue a otro vagón Te pasó la pelota de la solidaridad Y ahora tal vez vos Le vas a regalar algo a alguien Exacto Te quisiera pagar ¿Qué te parece? Acá tengo uno que es solo Juli Gustos de la heladería de mi infancia Sí Me parece que Juli Muy bien Podría ser cualquiera de las dos Ayer estuvimos en Caseros Sí Y pedimos helado a la heladería Que era la top, 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 top Cuando vivíamos allí Entonces, por supuesto, dijimos Vamos a ver cómo está Aquel gusto tan mentado, tan pedido Mi favorito, nuestro favorito Se puede nombrar Almendra chocolatada Sí Imaginate, un color clarito amarillito Como de almendrado Con almendras bañadas en chocolate Enteras bañadas en chocolate En chocolate negro, viste Bien amargo Eso está buenísimo Y mantenía el gusto de la infancia Exactamente igual Igual Exactamente igual Lo catamos Y nos emocionamos a la vez Mira, qué bien que se mantiene Le mandamos un beso a la heladería a Verona Un miedo que no esté Un miedísimo Cuando empezamos a buscar los gustos Y que te, 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 te Sí Estaba Estaba Momento dulce Hay una más Dale Recibí saludos del más allá Bueno Sol Sol Claro Esto es porque el martes fue mi cumpleaños Y el año pasado, el 4 de octubre Mi cumpleaños se había roto internet No andaba ahí Y este año anduvo todo Y mensajes del más allá Te estoy hablando de gente de otra época de la vida O sea, de mensajes de compañeros De que hicieron jardín Y de repente las redes sociales hace que estén Entonces sentí un poco el llamado y el saludo Desde el más allá de otra etapa de la vida Ay, eso qué lindo Muy hermosa Y de algún Tomó era en el placar también Que de repente Que ese del más allá literal Algún muchacho que dice ¿Qué andás? Perdida Ontas Claro, el famoso ontas de cumpleaños Que se celebra y es muy dulce también Por supuesto Y no tiene cambio ese regalo No No Si te dicen algo dulce Devolverles la dulzura con Hileret Stevia Es la única manera de asegurarte Que eso que te gusta Va a estar naturalmente Como más te gusta Hileret Stevia Alegís lo rico El tema acaramelado de hoy Es ese Acaramelado Mirá María Becerra Baby, dime si hoy no volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby, creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Sé que no puedo sentirte a mi lado Porque nadie tiene lo que tú tienes Pa' mí Me tiene loquita ese tattoo Voy a subir al cuarto para apagar la luz Te espero ahí, ahí Acaramelado Tú me gustas demasiado Amo tus ojitos chinos Lo tienes como culado Si le jode vernos juntos Que se queden enculados Ese flow que tú manejas Lo tiene inmaculado Ey Yo no sé mañana Si despertaras en mi cama Pa' qué dejarla lo apagada Si yo a ti te quiero ver Y si tú me llamas ¿Por qué te has quedado con ganas? No esperemos hasta mañana Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir que no puedo sentir Tu boca, mi boca Se busca ni eso se nota Y eso no depende de mí Así que déjemos fluir Tu boca, mi boca Se busca ni eso se nota Y eso no depende de mí Así que déjemos fluir Y eso no depende de mí Dele, 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 dele Desde mi casa Desde el planeta Como todos los sábados Compartimos otro momento dulce Junto a Hileret Stevia Hileret Stevia Es la única manera de asegurarte Que eso que te gusta Va a estar naturalmente Como más te gusta Hileret Stevia Elegirlo rico Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Este día de la madre Del 10 al 11 de octubre Tenés hasta 40% de ahorro en moda Pagando con tus tarjetas ICBC Y 20% adicional pagando con modo Hacete cliente en ICBC.com.ar Y sumate vos también al festejo ICBC, sí Propuesta para cartera de consumo Válida del 10 al 11 de octubre Para más información ingresar en www.beneficiosicbc.com.ar ICBC es una sociedad anónima Unipersonal bajo la ley argentina Su accionista limita su responsabilidad Al capital aportado Urbana Play anuncia Imagine Dragons En Argentina Mercury World Tour Imagine Dragons Vuelve a la Argentina Urbana Play 104.3 Radio Oficial De tus mejores momentos UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Los iconos No cambian Evolucionan Nuevo Jeep Renegade Con motor turbo 1.3 Y renovado diseño exterior Jeep Renegade Bienvenido a un mundo de aventuras Hello Moto Desafía los límites con el nuevo Motorola Edge 30 Ultra Captura fotos increíbles con la cámara de 200 megapíxeles La resolución más alta del mercado Experimenta el procesador Snapdragon 8 Plus El más avanzado hasta hoy Disfruta un día entero de energía con solo 7 minutos de carga Nuevo Motorola Edge 30 Ultra Conoce más en Motorola.com Llega un nuevo Full Sail Pasá por YPF Full para conocer nuestras más de 100 promos Con tu combo de café con dos medialunas Llévate otra de regalo Con tu combo hamburguesa Llévate un 40% de descuento en el segundo Ah, y si llevas un alfajor full Llevar otro sale la mitad Pasá y conoce muchas más promos Esto es Full Sail Te estamos esperando Estás escuchando Urbana Play 104.3 Fabric Sushi te invita a descubrir la fusión más creativa peruano-japonesa Con los productos más frescos Búscalos en Instagram Arroba Fabric Sushi Y entérate de los detalles y últimas novedades que Fabric piensa para vos En opensports.com.ar Encontrá todo de las mejores marcas deportivas En hasta tres cuotas sin interés Con todas las tarjetas y envíos a todo el país Opensports.com.ar Tu futuro nunca estuvo tan cerca Aprovechá la financiación que Peugeot tiene para vos Y tené antes que nadie tu Peugeot 208 Diseño y tecnología para que crees tu propio futuro Conseguilo en tu concesionario más cercano Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe Todo puede pasar Hola Mica ¿Todo bien? ¿Qué haces Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos ¿Eh? ¿Quién? Maru La chica de anoche También la cajera del kiosco donde compramos Y mi prima de Tandil Que vio las stories Ah y un amigo de un amigo de ella Que le puso like Y un compañero del de la Facu Y el diariero de la esquina que te vio pasar Creo que el perrito Sarsilla que siempre está con él Nuevas fragancias potenciadas de Axe Cuando le es increíble Todo puede pasar ¿Tenés planes para este fin de? En minutos Citroën C4 Cactus Presenta Fin de semana adentro Fin de semana afuera Las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina Citroën C4 Cactus Ser original es irresistible Por cada persona que maneja con la app de Uber Hay un sueño que está más cerca de lograrse Hay gente que maneja para remodelar la casa Y otros Para las vacaciones ¿Y vos? ¿Qué sueño querés cumplir? Poné tu sueño en marcha Descargá ahora la app de Uber Driver Y manejá con Uber ¿Nos ves? Nos escuchás Urbanaplayfm.com ¿Quién sos en el asado? ¿Qué personaje? Que si fuera un reparto ahí de papeles ¿Sos quien cocina? ¿Sos quien asiste? ¿Sos quien musicaliza? ¿Sos quien nada? ¿Está mirando la tele y no sabe lo que está pasando en el sector parrilla? Cuando decimos asado también hablamos de parrillada de vegetales Por supuesto Asado este es un fuego Que puede ser un buen tofu al asador Bien delicioso O un buen medallón de soja ¡Qué olorcito amorrone a la parrilla! Una berenjena Y todos se ponen nerviosos Las parejas Los novios, maridos De que lo hace con muy poco carbón Pero lo lleva a cepollo, riñoncitos Lo que sea Todo ahí desde su casa de Bonet Una ídola ¡Qué genia! Así que vamos a ver Si algún nieto después toma la postura Un beso grande, buen programa Pero se está hablando WEDA 16 personas y 16 minutos Y se ponen nerviosos Quiero decir que en realidad En la jerga asaderil Hacerlo con poco carbón Es una cocarda Una cucarda Una cucarda Porque hay que hacer un pollo con poco fuego El que no sabe usa mucho carbón Sí, pero también te pone nervioso Cuando ves que se despilfarró Un montón de presupuestos Un montón de cosas Como la comida, la bebida, todo Y en el carbón capaz lo hace Con lo que tiene ahí Y vos le decís Marcelito, escuchá una cosa Acabá de gastar 30 lucas En comida Estás escastimando con el carbóncito Me pone nervioso Porque lo quiere hacer con lo que tiene Para no comprar de más Y acaba como de gastar como 20 lucas En todas las cosas Me pone nervioso Hacelo vos En el carbóncito Se genera toda una tensión Que parece que llegamos Que no llegamos Sí, sí, sí Despilfaremos también en el carbón Despilfaremos Yo para el Día de la Madre Pedí una bolsa de leña Bien Esto es real En serio Porque me gusta el olor a leña Se te va a dar Se me va a dar Se te va a dar Yo juro Yo creo que se va a poder conseguir También podés ir al parque A ganar Leña Ramitas caídas Pero quiero leer La pinocha Quiero leer La pinocha ¿Cómo prende la pinocha? Hola carameleros ¿Cómo están? Yo hago el asado Para mis amigos El tema es que Cuando llega la hora de comer Por lo general El asado Con muy poquito Y vio todo el proceso El asado Que boluda Sol tomó mate Durante el audio Yo no pude escuchar No, perdón ¿Por qué le entró así? No sé Porque es la mañana del asado Va a escuchar uno Hola carameleros ¿Cómo están? Yo hago el asado Para mis amigos El tema es que No, pará Ahora es Julieta Cuando llega la hora de comer Por lo general El asado come muy poquito Y vio todo el proceso El asado Ese vacío Que estaba buenísimo Sí Y cuando llega la hora de comer No tiene hambre Lamentablemente Es un flagelo Es un flagelo Le pasa a los pasteleres No te llenes con gaseos Es una frase típica De un padre o un hijo Pero a veces de tanto ver Y estar cocinando No tiene hambre La persona que cocina Es algo como que Entra pancito Rodajita de morcilla Va comiendo antes Va picando Va picando 11-6-8-6-1-10-4-3 Tu rol en el asado Pero En paralelo En simultáneo Vamos a habilitar El 4-7-7-5-6-6-8-8 Que es nuestro directo ¿Por qué? Porque se viene en instantes Nada más El soñando El juego El que habla un país El reality De sueños Con famosos y famosas Que nos pidió Guido Casca Comprarnos la idea Y dijimos No 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 nos llamamos Y ahí dijimos El monto Pero lo podemos charlar Por ahora No se llegó a ningún acuerdo Y sigue siendo De punto caramelo Es cierto también Que tampoco es que Están ofreciendo tanto 4-7-7-7-5-6-6-6-8-8 Contás tu sueño Con un famoso Con una famosa Y te vas a poder llevar Dos noches En hoteles Dazzler by Wyndham Vas a poder elegir Vas a poder dormir Como un turista Una turista En Rosario En Puerto Madryn Colonia Asunción En Palermo Acá no más Acá no más Cerquita de Urbana Play Bueno Dazzler by Wyndham Acompañando El soñando En el 4-7-7-5-6-6-8-8 Ya venimos Punto Caramelo Con Julieta Pink En Urbana Play ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas no podrán entender Ya no sé bien qué decir Ya no sé más qué hacer Todo el mundo loco Y yo sin poderte ver Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Cerca de la revolución El pueblo pide sangre Cerca de la revolución Yo estoy cantando esta canción Que alguna vez fue hambre Estoy cantando esta canción Y si mañana es como ayer Y si mañana es como ayer otra vez Lo que fue hermoso será horrible No es solo una cuestión No es solo una cuestión De lecciones No elegí este mundo Pero aprendí a querer Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Seguiré Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Seguiré Yeah, yeah, yeah Si estas palabras Te pudieran dar fe Si esta armonía Te ayudara a creer Yo sería Tan feliz Tan feliz En el mundo Que moriría Arrodillado a tus pies Pero si insisto Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Seguiré Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Seguiré Yeah, yeah, yeah No 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 ¡Gracias! 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 Estamos en Punto Caramelo a las 11 de la mañana con 28 minutos. Pueden llamarnos al 11 6861-1043 o al 47756688. En un rato hacemos el soñando. El futuro está entre nosotros. Se sentó esta mesa de mármol. Totalmente. Y esta vez tiene que ver con la limpieza. El futuro de la limpieza. Ayer estuve limpiando techos y azulejos en casa, aprovechando el viernes feriado. Y dije, qué lindo sería que un robot haga esto. Y no que tenga que estar con el secador y el trapo subido a una escalera. Entonces, de eso se trata. De que los robots nos simplifiquen un poco la vida. Bueno, existen las aspiradoras inteligentes que andan solas por la casa. Trapeadoras inteligentes. Sí, pero el robot, o sea, sí es grande y yo tengo un buen ambiente. ¿No pasa a ser el robot también un elemento ahí de obstáculo, de que me ocupa el lugar? No, son chiquititos. Yo pensé que me ibas a decir como algo fetiche, pero no. Yo pensé como una mascota. Como que de repente va ahí limpiando la casa, la aspiradorita de circo. Eh, le pongo un nombre. En Japón se usa mucho el robot mascota y ahí los quiero llevar, porque esta semana la NBA fue a Japón y se viralizó un video en donde, en el momento del entretiempo, donde entran los trapeadores humanos, en realidad no hubo humanos, sino hubo trapeadores automáticos que parecían montados como, no sé, en realidad aumentada o parecía un truco. Y no, lo que pasó es que durante el entretiempo de los Washington Wizards y Golden State Warriors, entraron una serie de trapeadores y mientras tanto los humanos, las personas como que alentaban a los trapeadores y arengaban a ese momento. La frase que más se viralizó es, el futuro llegó en redes sociales, porque de eso se trata. Todo esto fue montado por una automotriz que auspicia el momento y que quería mostrar una tecnología especial que se llama ProPilot, que es automatización de las cosas. ¿Cuántos puestos de laburo, Yulkin, te comiste ahí también? Yulkin, la verdad que sí. ¿Con joystick cómo lo manejan? Con un... Con gente. Están ahí los trapeadores mirando. Sí. Como hubiesen trapeado ellos. Es con un control o también inclusive desde una tablet, de un celular. No sé si es tan difícil. Yo prefiero pasar el trapo que manejar un joystick. Me va a salir mejor mover el palo. Sí. ¿Entendés? La mopa, que estar con el coso. Lo voy a hacer mal. No, lo voy a hacer mal. Voy a trapear a un técnico de la NBA. Algo me va a salir mal. Fíjate cómo somos los humanos. Igual que es todo para el show, porque en realidad el trapeador no necesita tener el palito como que agarre una persona. Lo hicieron todo para el show. ¿Cómo sería un robot inteligente ideal para ustedes? Por ejemplo, yo creo que... Tiziano. Yo creo que la aspiradora... Tiziano. Es muy genial. Tengo una en casa, aspirador inteligente. Autónoma. Anda sola. Sin embargo, ella no distingue cuando hay, por ejemplo, un juguete de mis hijas. Y por ahí lo pisa o se traba con cosas. Pero la compraste barata. Lo estás pidiendo mucho también. Me la gané con honra. ¿Sí? Digo, una aspiradora que limpia techos, que limpia sublejos. ¿Qué piensan? La hidrolavadora para mí es casi un robot ingui. Sí, total. Que vos le tirás un chorro a presión y limpias la vereda, limpias el piso, limpias una pared. Pero la hidrolavadora la manejas vos. Sí, pero es como casi un robot para mí. Vos pensá en la lapicera. No, es un pedazo de manguera más viejo. La lapicera para escribir solamente la tenés que agarrar. Después se escribe sola. Entonces todo es robot. No, bueno, cualquier que la sea. La quiero, la quiero. La lapicera se desliza. No me dejes mentir, Shulkin. Agarra un lápiz, mueve simplemente tu mano. Y el fibrón, por ejemplo, robot, el fibrón. Yo simplemente lo agarro y el fibrón se desliza sobre la hoja. Digamos, el futuro llegó, tiene razón. Hace un montón, desde que hiciste el boli. Claro. No, no, es que está bien. Está bien lo que dice. Tengo un ejemplo más y es bastante volado. ¿Contan de ir afuera? Hay un robot que se llama Bot Handy. Un robot, en este caso, surcoreano. Que tiene como una especie de... Sí, no es humanoide, pero un robot alto con una mano, que agarra cosas, saluda, reconoce a las personas, levanta objetos. Es como el monolito ese que pone en la puerta de los edificios con un señor ahí virtual. Se llama Totem. El Totem. Es como un Totem con un brazo. Es como si ese Totem se pudiese mover por un espacio y en este caso, con un brazo, con una pinza articulada, puede... Ya imaginamos que es una casa grande donde se mueve, ¿no? Puede agarrar platos y ponerlos en el lavavajillas. Si no queda en mi cocina mini, se pega contra todo. Bueno, pero el futuro, ¿qué queremos? Todos humanos vagos que están tirados en el sillón, que ni siquiera van a levantar un plato. No, es que en el fondo, 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 el humano siempre tiene que estar, ¿entendés? Porque este robot te saluda, te acompaña. Ella no mueve ni un plato. Pero ahí no lava los platos, los ponen en el lavavajillas. Si te quedás sin luz, no lava los platos. Ah, ¿entendés? Bueno, hay una película que se llama Wall-E, que es de Disney, o de Pixar en realidad, y que ahí habla, como me encanta decir esto, futuro distópico, en la que el humano tiene los pies redondos y se mueve como en una... Porque realmente se atrofia de todo lo que hacen los robots por uno. Y hermosa esa película que se enamora de Eva. ¡Ah, Eva, Eva! Se enamora. Y ahora todos sabemos que se enamora. Sale robo un poco de té, ¿no? En el tono. Totalmente. Eva. Eva. Yo la veo en español. Eva. En el futuro, los robots van a limpiar. También vamos a necesitar humanos, pero no se van a poder enamorar. No, no. No, entonces no me interesa. No, claro. Si no hay amor, que no haya nada. Que no haya nada. Que no haya nada. Chao. Punto Caramelo. Julieta Pink. Tomás Quintín. En Urbana Play. 104.3. Y ya no hay nada. Baby, you've been going so crazy. Lately, nothing seems to be going by. Solo, watching have to get solo. You're so, you've been waiting in the sun too long. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!